Aquí he levantado, aquí he levantado Aquí viene saliendo Mi miñón La anterior operación de nariz Hay que tomar una moto así Vente, 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 toma una moto ¿Quieres un adrio? ¿Los otros quisieron? Andale, es el efecto, es el efecto Alomar nos mandó a que nos pican Ahí va Es lo único que hace Puente editar eso, recibe, no te distraigas Enseguida la guafilla se va para acá Eso es para acá Espérate que nos vamos a chocar, hombre A ver, cuando doblas así, ¿hacia dónde es? Haces acá Sí, güey De vacaciones, güey Ay, qué triste realidad Te das cuenta Un saludo No No No